Allá están a todos los amigos que la pidieron con mucho cariño Para los amigos de Producciones Dandy que nos invitaron Estuvimos infinitamente agradecidos allá con la gente de Azcatepec Ya casi para retirarnos, ¡súbale! ¡Sábadele! 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 Música 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 para toda esa gente que nos acompaña saludos los bienes que volvamos a repetir las horas que tocamos mi gente linda de Tascatepec los queremos mucho los llevamos en el corazón recibe el saludo del millón y vamos a las abuelas vamos con esto un saludo 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 No se me siente, queremos verlo bailar, queremos hacerlo central en calor, claro que sí, nos sentimos satisfechos en que estén bailando nuestra música, mil gracias a los organizadores, a los amigos del comité de festejos, por la vez invitaron, recuerden que estamos en la vía de mitla a disposición de todos ustedes, a mis amigazos del grupo Carisma, esos que no están de este lado, que le están echando el ojo a las chamacas, a ver primo, aquí hay hasta para escoger, hasta para tirar para arriba, nos vamos con las temas, órale pues, y en dado caso, por el que le gusten los hombres, aquí están, cualquiera de los sabores sabandero que le gusten comprar, ahora vamos con las temas, nos vamos con eso, que es los sabrositos. ¡Gracias! 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 donde se encuentran las ruinas legendarias, saludos para mis amigos que están bien contentos, y queremos que nos regalen un aplauso por ahí, para San Antonio, vengan las palmas señores, para San Antonio, aquí estamos, aquí celebramos en esta bella fiesta, que se oigan fuertes los aplausos, con el grito, vengan las palmas arriba, para San Antonio, las palmas, estas palmas van a llegar hasta el cielo compadre, van a tener muchas cosechas en este 2014, porque recuerden que es una bendición para nosotros, que Dios nos haya dado este trabajo de estar con todos ustedes, compartiendo nuestra música, órale pues, y nosotros nos sentimos bien contentos, ok, y nos vamos con más temas, vamos con esto, para mis amigos del capítulo séptimo, que nos acompañan, saludos, allá para mi padrino, Abel, que nos acompañe, para todos lados, los demás millones de habitantes, sus amores también, continuamos, y seguimos con más temas, vamos con esto, hasta el general Oaxaca, dice, que nos acompañe, saludos, allá para mi padrino, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.